¡Suscríbete! Todos los lugares donde podría estar. Y bueno, no ha salido del país, al menos no legalmente. Gamboa, no podemos darle un minuto de ventaja. Debe estar a punto de huir. Lo siento, señor. Ese procedimiento no podemos seguir sin más pistas. Perdón. Aquí Gamboa. Teniente Gamboa, código rojo. Objetivo en la mira. Lo tenemos. ¡Vamos! Detengo, G. ¡Suscríbete! ¡Horquía! ¡Está fuerte! ¡No! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Ese, retira! ¡Reftira el mensaje! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Arrazo! ¡Vamos! ¡Ya! 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 ¡Aquí! ¡Ya! 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 ¡Estú un muerte! ¡Cuántas ciudadanas ha tenido! ¡Estú un muerte! Y lo peor es que es verdad Soy una cocha A la que solo quieren por su dinero ¡Franchezca! ¡Franchezca! ¿Por qué entra sin tocar, Bruno? ¡Franchezca, lo logramos! ¡Lo agarramos! ¿A qué te refieres? ¡Lo capturamos! ¡Ese gigoló de Quinta, Franchesca! ¡Lo agarramos! ¡Por fin, por fin! ¡No te preocupes, Francesquita! Ese miserable confesará ¿Dónde tiene escondido el dinero? Déjalo en mis manos Mejor deja a la policía hacer su trabajo, Bruno No, no, no La policía no tiene los métodos suficientes Para sacar ese tipo de informaciones En cambio, yo lo hago cantar Como si fuera un pajarito En un dos por tres No interfieras, Bruno Bueno, está bien Pero a mí no llévame contigo Quiero decirle unas cuantas Frescas, ese miserable gigoló de Quinta ¡Ay! ¿Está bien? Se lo merece ¿Pieter? ¿Madame? Llévenme a la comisaría inmediatamente ¿Atraparon a ese crack Pura miserable desgraciado? Lo atraparon ¡Oye, esperen! Escuchen, esperen ¿Y ahora quién me va a ayudar? Deberían poder un ascensor Para los vinos válidos ¿Qué quieres, Huachimán? Estamos apurados La señorita Viviana no se fugó con el doctor Carlos Cabrera Ella no nos interesa Nos interesa el doctor Y ese miserable ya está atrás de las rejas ¿Le capturaron al doctor Cabrera? Pasarán muchos años bajo sombra ¡Vámonos, Peter! Pobre gigolón Todo lo que le espera ¿Qué hace, Oligora? ¿Nacionalidad? Ya le dije, soy peruano Estoy hablando en serio, señor Bueno, yo también estoy hablando en serio ¿Qué quiere que le diga otra cosa? Soy peruano ¿Y si es peruano? ¿Por qué habla como tres patines? Porque estudié en Cuba Porque trabajé en Cuba Yo no tengo que decirle nada Esto es un abuso Búsqueme abogado Búsqueme abogado ya ¿Tiene usted antecedentes? Oiga, yo no voy a responder ninguna pregunta Si no viene mi abogado aquí Ya Mire, doctor Muerte Si usted no colabora Va a terminar muchos años detrás de esa reja Doctor... ¿Muerte? Usted no lee diarios, ¿no? ¿Dónde tienes el dinero? ¡Habla! Como una basura Reina, ¿está muy ocupada? Depende Quisiera contratarla por una hora ¿Y para qué sería esa contratación? Señor, yo no me robé ningún millón Pues bien La señora Francisca Maldini dice en su manifestación Que usted se apropió de todo ese dinero Que yo me apropié No, 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 no Ella me dio ese dinero Para construir una clínica en la selva Y atender a los niños con labios leporinos Esa es la verdad ¿Sí? Entonces ahora es usted un hombre Que hace el bien social Señor Por favor Créame Créame, por favor Yo le estoy hablando con la verdad Mire Mi paciencia se agota Dígame Dígame usted ¿Dónde tiene el millón, doctor Muerte? No me llame así Pero todo el mundo lo hace Y prepárese Porque va a estar en todos los medios Periódicos, radio, televisión, internet Y hay dos cadenas internacionales que están interesadas en su caso Mire, usted no me puede detener sin pruebas Quiero ver a mi abogado ahora Está toda la prensa No podemos entrar Pero, ¿y a ti qué te importa? No quiero que todo el país sepa que soy la cocha billetona A la que le quitaron el millón Ah, ya entiendo No quieres humillaciones Ya, tú tranquila, tranquila, tranquila Yo me encargo, yo me encargo Yo te limpio la cancha Ya, ya, tranquilidad Yo voy a resolver todas sus dudas El foco a mí Yo soy quien va a dar la información importante Primeramente, soy Reina Pachas Directamente desde Ica Soy Reina de la Huaca China Ah, importante Es un dato importante para este caso Sí, 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 por favor Tome nota Eso, foto, foto Cuidado Nada para la maquillaza Cuidado ¿Tú? ¿Está bien? ¿Me tienes bien ya? Resulta que este caso del doctor Muerte Es un caso bastante delicado Así que tómelo con seriedad, por favor Ah, para eso le estoy a cinco años también No, 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 te estoy todavía No te he dicho que preguntes Ah, bueno, yo quiero preguntas ¿Qué te pasa? Falta respeto a eso Yo acá viene el informante Y yo tengo que saber poco a poco las ideas Voy a editar ¿Ya? Tome nota ¿Cómo está, doctor? Comisario Señor ¿Quién es usted? Permítame presentarme Soy el doctor Ronald Cross Me acompañan mis colegas El doctor Bermúdez El doctor Eguagirre Padre Eguagirre Hijo La doctora Sánchez Mera La doctora Vidal El doctor Velarde El doctor Pérez Alemán Y el doctor Palacios ¿Y usted quién es? Hauser El doctor Duby Hauser ¿No lo recuerdo? ¿No me recuerda? Después de todo lo que pasamos juntos ¿No me recuerda? Bueno, me voy a olvidar de eso Y ahora présteme atención ¡Enfóquese! Y continúe Es increíble Perdón Sí, claro Como le decía Somos los representantes legales De la señora Maldini ¿Dónde está Francesca? Vendrá en un momento Nos hemos adelantado Para informarle Que pediremos a la fiscalía Que se le imponga Treinta años de cárcel ¿Treinta años? A la reja Pero ustedes no me pueden Encerrar treinta años No tienen pruebas en mi contra Tenemos la fotocopia Del cheque que usted obligó A girar a la señora Maldini No, 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 no Un momentito Yo no obligué a nadie A firmar ningún cheque Ella lo firmó porque quiso Bueno, bueno, bueno Eso dígaselo al juez Además Contamos con testigos oculares Que están dispuestos A declarar En los tribunales Vaya, vaya ¿A quién tenemos aquí? ¿Qué pasó? No tuviste oportunidad De salirte con la tuya Chigolo de Quinta Quiero ser el quinto Teletubi Por fin Ese chigolo Saldrá de nuestras vidas Adiós para siempre Carlos Cabrera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!